Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Es un canal variado, de todo un poquito. Aquí siempre vas a encontrar la crema y la nata de la belleza, natural, casera, a bajo costo, pero con los mejores resultados. Y ya ustedes saben que la mujer que pasa por aquí y hace, mira, todos mis secretos, se pone más linda de lo que es. Pero también este canal es de mi esencia, de mi experiencia, de mi vida. Y por eso es un canal donde yo expreso diferentes temas. En este canal se habla de todo lo que la EGY quiera decirle a ustedes. Hoy les voy a hablar de una persona que ayer vi un video de ella y me sorprendió. Se me puso china la piel. Lloré porque la verdad que me emocionó mucho sus palabras. Ella es Francisca Lachapel. Si no sabes quién es ella, ella es una muchacha dominicana que vivía en Nueva York y fue a concursar a la belleza latina y ella ganó. De ahí en adelante ha hecho su carrera en televisión, en radio, ha hecho muchos trabajos y es una muchacha que para mi opinión es muy luchadora, muy trabajadora. Empezó de abajo y donde está se lo ha merecido por su trabajo. Muchas veces las personas se ponen celosas, envidiosas, rabiosas de otras personas cuando la ven que están llegando o llegan a la cima. Y yo quiero decirles a ustedes que detrás de cada éxito de una persona hay noches sin dormir, hay días de mucho trabajo, hay mucho sacrificio y mientras que otras personas están descansando, las personas están trabajando para cumplir sus sueños y sus metas. Esta muchacha encontró a un muchacho, se casaron, ella está embarazada esperando su bebé. Y quiero decirles que ayer vi una entrevista, no así una entrevista, fue un video que ella grabó y ella dijo que estaba muy, muy triste, que tal vez no iba a poner más nada en las redes sociales de su vida porque estaban atacando inmensamente. Le dicen gorda, le dicen que se ve mayor, que se está vistiendo como una vieja. Ella expresó muy naturalmente todo lo que ella siente. Ella dijo que sí sabía que había engordado, que sí sabía que estaba pasando un momento en su embarazo, que no sería la mujer embarazada más linda, pero que estaba muy feliz y su familia y su esposo también. Quiero decirles a ustedes que en este canal siempre voy a estar discutiendo temas acerca del bullying porque soy una señora que está en contra totalmente del bullying al ser humano. Es un canal donde siempre estoy en defensa de lo mal hecho, de lo mal dicho, porque yo siempre digo que nosotros no tenemos que juzgar a nadie, que el ser humano no es quien para criticar a otro, porque todos somos iguales. Y en este canal se defiende a todas esas víctimas de bullying que hoy no están con nosotros por simplemente malos comentarios a niños, a personas impotentes, a personas que no supieron encontrar la forma de luchar contra ese bullying. Yo quiero mandarles a ustedes un mensaje en este video. Muchos conocemos a esta muchacha dominicana y le mando un besito a toda la gente que me sigue de República Dominicana en aquel país hermoso y aquí en diferentes estados, en Estados Unidos y otros países. Un besito les mando a todos y estoy en este canal apoyando a Francisca La Chapelle. Ojalá que veas este video y estas palabras te las voy a decir a ti precisamente, Francisca. Eres una persona que empezó de acero, que Dios te ha dado todo lo que él ha querido por tu calma como te dejé en un mensaje. Algo Dios vio en ti bueno que te premió con tantas bendiciones. Estás en un lugar donde muchas personas quisieran estar. Eres exitosa, tienes un trabajo hermoso, lo haces súper bien, tienes una familia preciosa, un hombre que te ama, que te quiere, el padre de tu hijo y pronto va a llegar ese bebé a tu vida. Los comentarios que te hagan negativo, póntelo en la espalda, que no te hagan ningún efecto. Recuerda que cada comentario que te haga malo a ti es esa persona que diera lo que no tuviera por estar en tu lugar, porque el bullying siempre viene de personas que quieren ser como tú. Al no poder te atacan para destruirte y sacarte mira de tu lugar y al enemigo no se le da la razón. Quiero decirles a ustedes que muchas veces las personas se sienten atadas a unas cadenas contra otra persona, otras personas y quiero decirles a ustedes una cosa y se los voy a repetir siempre que yo pueda repetírselo para que ustedes vean que yo soy un ejemplo de mujer aquí en esta plataforma para muchas youtubers que empiezan, que empezaron o que están hace tiempo. Yo a mis 59 años, que no soy una muchachona, pero sí me siento linda, bella, preciosa, estrella, me he enfrentado a mucho bullying en esta plataforma. Y quiero decirles a ustedes que muchas veces me da risa y yo digo, pero mira, y eso que soy una señora madurita, si fuera una muchacha jovencita, linda, bella como yo era, estas redes se cayeran. Porque muchas veces pienso que si yo hubiera empezado hace muchísimos años atrás en esta plataforma, yo era una mujer más bella, más joven y ya ustedes saben cómo sería eso. Pero quiero decirles a ustedes que mi carácter, mi fortaleza, mi forma de ser, a mí no me interesa lo que nadie me diga negativo. A la EGI no la mueve nadie, ni un batallón, ni un ejército. Y ya ustedes saben, los que me conocen de hace tiempo, que la EGI ha sido atacada en todas las formas. Que se puede atacar a una YouTube para que, mira, salte de aquí porque te vas, que te vas. Pero cuando una mujer tiene a Dios en su corazón, cuando una mujer ora, y cuando una mujer tiene el autoestima bien alta, no la mueve mamacita, nada de nadie. Por eso es que yo quiero decirles a ustedes que me siguen, mujeres, ustedes tienen que ser guerreras. Ustedes tienen que ser empoderadas en todo momento. Y enseñar a sus hijas y a sus nietas que la vida es muy bonita. Que van a tener muchas compañeritas, muchas amigas hermosas. Pero siempre va a haber una cinzañera. Siempre va a estar esa, que desde chiquita ha nacido así. Y va a ser hasta vieja, muy vieja. Y va a seguir siendo así, detrás de otra persona, hasta el día que se muera. Siempre yo digo que a mí lo que más me gusta de mí es que esta personalidad que yo tengo es mía. Siempre he sido igual. Nunca he seguido un patrón. No quiero ser igual a nadie. Quiero ser esta persona que soy. Y a mí nunca me ha podido cambiar nadie. Siempre he sido la mujer que he querido ser. Y así voy a ser hasta el último día de mi vida. Dando las decisiones que yo quiero dar. Sin hacerle daño a nadie. Sin mortificar a nadie. Porque yo para subir, yo para ser reina, yo para lograr todas mis metas y todos mis sueños, yo no tengo que hablar de nadie. Yo para ser una mujer exitosa, no tengo que aplastar a nadie. Yo soy lo suficiente mujer para trabajar y lograr todo lo que yo quiera por mis conocimientos, por mis estudios, por ser la mujer que yo soy. Quiero decirles a ustedes que a mí al ver ese ataque contra esta muchacha joven porque está embarazada, porque ha engordado unas libras, a mí me da asco ver esos comentarios que vengan de mujeres. Parece mentira que en el año 2021 la mujer se ataque tanto una a la otra. ¿Cómo pueden decirle tanto bullying a una muchacha joven que está embarazada porque ha subido de peso otra mujer? Yo siempre digo que la mujer tiene que respetarse porque nosotros vinimos de una madre, somos mujeres y muchas tenemos hija. A mí me da mucha pena por esas personas que hacen el bullying a otra mujer porque qué pensarán los hombres cuando ven a esas mujeres hablando, cuando ven a esas mujeres escribiendo, difamando, criticando, burlándose. Donde está tu autoestima como mujer, dónde están los valores que te enseñó tu madre, dónde está el amor propio que tienes que vivir día a día detrás de personas para hacerle bullying porque es lo único que te alimenta, es lo único que te da fortaleza. Porque sabes que a pesar de todo lo que expreses, adentro eres muy vacía, no tienes nada que te alegre tu vida. Quiero decirles a ustedes que Adamaris López también fue otra artista que la criticaron muchísimo, diciéndole gorda y qué alegría me da, viéndola ahora más delgada, más bella que nunca. Y tal vez todas esas que las criticaron al lado de ella hoy no son nada. Yo quiero decirles a ustedes que en esta vida nada más bonito que el karma, que el tiempo de Dios. Todas las personas que hacen bullying al final de su vida tienen simplemente lo que se han buscado. En esta plataforma han habido muchas youtubers grandiosas. En esta plataforma de YouTube han abierto canales mujeres que tenían mucho potencial, que tenían mucha gracia, que tenían mucha luz y el bullying las hizo cerrar su canal. Quiero decirles a ustedes y una vez les comenté que cuando yo empecé hace cuatro años en YouTube, abrió un canal una señora que tenía tres niñas. Si me estás viendo, contáctate conmigo en Instagram, rosy102561, que te voy a recomendar en mi canal para que todas mis suscriptoras te sigan porque eras una mujer luchadora que no te metías con nadie. Y quiero decirles a ustedes que ella hacía muchos videos y hacía al día dos o tres videos con sus tres hijas lavándole el cabello, cocinando, hablando tan bonito y le hicieron mucho bullying. Y ella dijo un día que se iba porque ella no podía resistir ese bullying. Tú sabes por qué te hacían el bullying, porque sabían que detrás de ti había una gran youtuber, que ibas a subir, que ibas a ser grande, que tu contenido era humilde, pero a la gente le iba a gustar. Porque la gente no viene aquí a YouTube a ver superproducciones. La gente no viene a YouTube a ver problemas, porque ya el mundo tiene bastante problemas y las personas lo que quieren es pasar un ratico agradable. En un canal que se sientan bien, que estén unos minutos, una hora, viendo algo que les nutra algo en su vida. Y cuando la gente ve que hay personas así, las hacen bullying para que se vayan, para que no exista ese canal como me lo han hecho a mí. Porque sabían que la EG iba a subir, porque sabían que la EG era una mujer de paz, que sabían que la EG iba a tener un canal bonito, de belleza, de blog. Que a mí no me importa tener millones de vistas. A mí no me importa tener millones de dinero. A mí lo que me importa es hacer mi trabajo en esta plataforma como a mí me gusta y tener el mejor resultado. ¿Saben cuál es? Tener los comentarios que ustedes me mandan en privado. Tener los comentarios bonitos debajo de cada mi video. Porque aquí yo vengo todos los días a traerle belleza, a traerle motivación, a traerle cosas bonitas. Y yo aquí no vengo a hablar de ningún canal, de ninguna YouTuber. Y yo aquí no vengo a buscar problemas con nadie. Así que, ¡paren! Ya es hora, mujeres, de parar el bullying. De saber que una mujer, porque está embarazada, su cuerpo tiene que cambiar. ¿Qué importa si tú eres una mujer que está pasada de peso? ¿Qué importa si eres una mujer delgada? ¿Qué importa si te falta un seno? ¿Qué importa si no tienes ovario? ¿Qué importa que no tengas pelo? ¿Qué importa que no tengas diente? Eres un ser humano que necesitas y esperas respeto de los demás. Porque hoy tenemos todo y mañana no sabemos qué nos va a pasar. Quiero decirles a ustedes, y les voy a repetir, que a mí me han dicho de cuanta cosa hay. Ustedes saben lo que es que una mujer vieja, y así le voy a llamar porque es vieja, te diga a ti con un nombre falso, que le desea a tu hija, que se le seque la matriz, que se le maldiga su interior. Eso solamente puede venir de una mujer enferma, una mujer desquiciada, pero desquiciada de envidia, de odio hacia mi persona. Y sabe que al tocar mi hija me va a doler, con la diferencia que estoy tan preparada para esta vida y para esta plataforma. Que lo que a mí me digan de mi hija, a mí no me afecta, porque mi hija es una mujer de Dios, una mujer seria, una mujer adulta, y una mujer que está preparada porque su madre, o sea yo, la preparó para todo en esta vida. Porque yo tengo las uñas muy afiladas, y yo sí soy una mujer con los pies en la tierra, y yo así mismo hice a mi hija a ser respetuosa, a valorizar la vida, amar al ser humano, a los animales, y a respetarlo. Pero también, a formarse un escudo, para cuando vinieran los cuchillos y las lanzas, un día contra ella, las hubiera parar y que no le importara en su vida. Les hago este video, porque yo ayer, al ver a Francisca Alachapel llorando, casi llorando, se veía la impotencia, donde ella cuenta que los muslos le han crecido, que se rosa al caminar, fue una mujer tan humilde, una mujer tan sincera, una estrella de la pantalla, una mujer que salió en la belleza latina, que ella se haya puesto delante de una cámara, a pedirle que ya no le hicieran más bullying, señores. Eso es lo que da es vergüenza, que hayan mujeres en este mundo que sean así, deberiteras, chismosas, mal habladas, mal intencionadas. Ahora, eso no tiene como perdón de Dios, por eso es que hay veces que hay personas que tienen los finales que tienen de vida, porque es que aquí nadie se va sin pagar, no pagan allá, no pagan en otro lugar, aquí en esta vida, nadie se va sin pagar el daño que hacen. ¿Ustedes creen que a mí me han hecho daño? Ninguno. La Egi ha seguido feliz, contenta y hacia adelante. Por eso, cada día que yo pueda dar motivación a la mujer y al caballero, y por eso, cada día que yo pueda hacer un video hablando del bullying, hablando de cosas que ustedes tienen que saber todos los días para enfrentar cuando les llegue a ustedes, lo voy a hacer con mucha alegría. Ustedes saben por qué, porque es que yo quisiera haber estado delante de todas esas personas que han perdido la vida por el bullying, para decirle, diviértanse, sonrían, no te quites la vida, porque esa vida es tuya. Porque la persona que hace bullying es un asesino sin arma, que quiere matar a los demás, que quiere que el mundo desaparezca, porque son personas que se odian ellas mismas, son personas que no se soportan, por eso viven detrás de algo oculto, porque lo que dicen saben que no está bien, ellas mismas no se soportan, pero no pueden dar la cara, no pueden hablar de frente, no pueden enseñar su rostro, porque esa realmente ha sido su vida, una vida sin rostro, una vida sin felicidad, una vida sin nada. Y el castigo que tienen, ustedes saben cuál es, es seguir el resto de su vida, viviendo esa vida que llevan, detrás, escondidas, haciendo bullying, porque eso es lo único que pueden dar a esta vida. Si me estás viendo y te están haciendo bullying, mira, ponte las pilas, y tú eres una mujer muy importante. Y si tú no tienes las medidas perfectas, ¿y qué pasa con eso? Yo soy una mujer madurita, yo no tengo las medidas perfectas, yo no tengo nada perfecto, pero sí soy una mujer que me quiero muchísimo, y me valoro, y no hay nadie mejor que yo, como no hay nadie mejor que tú. Sigue tus sueños, sigue tus metas, y no te detengas. Y ojalá que me estuvieras oyendo, Francisca La Chapelle, para decirte que eres una reina, lo tienes todo, disfrútale. Al que no le gustan las libras que hayas engordado, que no te mire. Al que le molesta tu brillo, que se ponga espejuelo, o que se vaya. Al que no le guste la EGI, ahí está la puerta, y que se vaya. Y a todas esas que no les gustó, sigan trabajando, que van a tener que ir detrás de la EGI el resto de su vida, porque la EGI siempre va a ir delante de ti, te guste o no te guste. Así que, he dicho, y se tenía que decir. Les mando muchos besitos, y ya ustedes saben, nos vemos prontito en el próximo video, con la EGI, tu youtuber favorita a la reina de YouTube, igual que tú. Y si pasaste por aquí a ver este video de Francisca, suscríbete, porque aquí tenemos la mejor belleza casera. Dale un share a este video, para que más mujeres se pongan empoderadas, y abajo el bullying, abajo las mujeres negativas, abajo las mujeres envidiosas, y abajo las mujeres que nacieron en esta vida, solamente para ir dejando muertes, para ir dejando malos ejemplos, y da asco que hayan mujeres como esas, que son así. Besitos.